¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y vamos a cobrar los rewards que ganamos en este torneo pasado Espero que les haya ido súper bien, sobre todo a los que fueron para conseguir a Thomas Ojalá lo hayan podido conseguir porque estuvo bastante arreñido En esta ocasión vamos a seleccionar todos los coleccionables de esta promo de Heroes Que vamos a cobrarlos, aquí tenemos unos Daily Packs Pero vamos a dejarlos para después, paso a paso Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí está la nueva promo que después voy a hacer un video de esto Y bueno, pues aquí perdí un partido Head to Head Y vamos a cobrar entonces aquí nuestros rewards Muy bien, aquí me están dando mi Loser Pack De un Head to Head que perdí Y bueno, aquí están los premios Vamos, con el primero es un coleccionable En el segundo tenemos dos coleccionables En el tercero tenemos tres coleccionables En el cuarto van a ser cinco Y para el último me parece que van a ser diez Diez coleccionables Así que con esto ya junto para otro jugador Pero bueno, después voy a cobrarlos Ahorita vamos a ver las reglas Y este torneo se titula Mad Rush Draft Tournament En este día de viernes por la tarde-noche A las 5pm hora del este Después de elegir nuestros jugadores del Draft Vamos a tener pues partidos Head to Head Y bueno, pues los rewards Aquí dice que van a ser asombrosos Entonces vamos a ver qué nos esperan Ahorita vamos a ver también qué vamos a tener por ahí en rewards Y bueno, pues vamos a ver las reglas de este nuevo torneo Que por el título, bueno, pues yo quiero creer Que van a ser jugadas solo por tierra Así que bueno, pues vamos a ver esto Muy bien, aquí tenemos las reglas Y bueno, pues las primeras ya saben Es como una advertencia nada más En la que, bueno, pues vamos a elegir nuestros jugadores en el Draft Yo les di el fin de semana unos consejos Ojalá puedan ir a ver el video Se los voy a dejar el link de ese video en la descripción de aquí abajo Para que vean algunas estrategias que yo les recomiendo Y bueno, pues la primera regla es que ya saben Tenemos 30 minutos para completar cada uno de los matches Si no vamos a perder el ticket En cada drive, en esta ocasión Vamos a empezar desde la yarda 30 de nuestro oponente También nos dice en la siguiente regla Que todas las jugadas van a ser por tierra Y no va a haber primeros y dieces Entonces es anotar o morir Y bueno, pues ya saben Los empates se deciden por quién anota más rápido O quién avanzó más yardas Así que bueno, pues hay que estar pendientes de esto Vamos a ver los rewards En el primer pick tenemos dos o Madden Baggage Que pueden ser bastante útiles Un Current Issue Pack Que es un coleccionable para los Heroes Y tenemos nuevos packs sorpresa Wow, vamos a ver de qué promo es En el segundo pack tenemos un Silver Box Que es basura Tenemos dos coleccionables Issue Pack Para la promo de Heroes Y un pack sorpresa En el tercer pick tenemos 8 o Madden Baggage Que pueden servirte bastante Si tú ya vas a completar algún jugador de estos Tenemos también 300 Madden Cash Y un pack sorpresa En el cuarto pick tenemos 10 o Madden Baggage Que también son bastante útiles 125.000 Coins Y un pack sorpresa Y en el quinto Ya solo tenemos un jugador 90 Overall Ultimate Legend Y 5.000 Stamina Más un pack sorpresa Entonces bueno, pues vamos a ver Qué es lo que nos deparan estos packs sorpresas En este torneo Vamos a Leaders Si terminamos del 1 al 100 Vamos a tener a Tyrant Heal Que 116 Overall Con menos 5% para pases cortos En Head to Head Y bueno, cabe mencionar que este jugador Yo lo jugué en este torneo Me lo dieron Me pareció raro porque no lo había visto Y bueno, pues ya Ahora ya vi de dónde viene Vamos a ver entonces Las estadísticas de Tyrant Heal Tiene 116 de velocidad 91 Strange 116 de agilidad 116 de aceleración 107 de awareness 110 de catch Y 103 de acarreo Más 115 de jump La verdad está bastante bien Yo lo probé, les digo Y estuvo genial Del 101 al 500 Vamos a obtener a Tyrant Heal 115 of roll Con menos 3 para pases cortos En Head to Head Con estadísticas de 115 de velocidad 90 Strange 115 de agilidad 115 de aceleración 106 de awareness 110 de catch 112 de acarreo Y 114 de jump Y si terminamos del 501 al min Nos van a dar a Tyrant Heal 114 of roll Con menos 2% para pases cortos En Head to Head Y con estadísticas de 114 de velocidad 89 Strange 114 de agilidad 114 de aceleración 105 awareness 109 de catch 101 de acarreo Y 113 de jump La verdad es que no hay mucha diferencia Entre estos 3 jugadores Si se puede obtener El 114 estaría genial Si terminamos del 1001 al 5000 Obtenemos un Game Plan Elite Y del 5001 al 10000 Un jugador Elite Que bueno pues es base La verdad No conviene gastar Por ese jugador Digo si ya vas a gastar Bastantes tickets Que son entre 50 y 60 Bueno pues ve por el Game Plan Ese si te puede funcionar Lo puedes vender Entre unos 200 O 300 para arriba Coins Y si no Bueno pues lo puedes usar En tu Game Plan Y te va a funcionar Bastante bien Muy bien pues En realidad Esto fue todo Respecto a las reglas Para el próximo torneo Hay que prepararse Hay que preparar Los Game Plans Hay que poner jugadas De corrida Las jugadas que más se utilizan Y bueno pues Si les gustó el video Por favor den like Ayúdenme para subir Este canal Y seguir haciendo videos De mejor calidad Suscríbanse Sobre todo si eres nuevo Es gratis Y recuerden activar La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De nuevos videos Compartan este video En sus redes sociales Para que el video Se haga viral Y también pues Más gente Pueda ver Sobre todo Las que no sabe Muy bien El inglés Puedan ver Cuáles son las reglas Y puedan ir bien Preparados Para este torneo Y espero Sus comentarios Que les parece Que esperan Y díganme por favor Cuál de las estrategias Del video Que les recuerdo Voy a dejar el link Ahí abajo Cuál de las estrategias Creen que van a usar Yo de entrada Bueno pues Les voy a decir Que voy a usar Defensiva 100 Y pues voy a agarrar Solamente un excelente Corredor Y quizá Bueno pues Algún liniero Ahí para que me haga Ayuda En cuestión de abrir huecos Pero bueno Pues espero todo esto Les deseo lo mejor Prepárense para este Nuevo torneo Y nos vemos Hasta la próxima Chao